Con una gran tristeza, la ex conductora de Sabadazo relató el suceso que vivió en su canal de YouTube Soy Araceli. La ex payasita Abrio platicó que sufrió un terrible accidente, después del cual perdió una parte de su cuerpo. Araceli Ordaz relató que por la mañana al desayunar en su casa, de pronto, cuando tomó un trago de café, sintió sabor a sangre. Se pasó una muela. Gracias por ver el video.